Cuatro personas fueron intervenidas cuando provistos de motosierras cortaban de manera ilegal los tocones de algarrobos, que antes habían sido extraídos con una máquina retroexcavadora. El operativo se inició en los caceríos de Minchales y Langostura en la provincia de Sechura en Piura. Aquí las huellas de vehículos condujeron hasta más allá del límite con el departamento de Lambayeque, donde se advertían expuestos decenas de tocones que son parte del tronco de un árbol que queda unida a la raíz cuando lo talan. Asimismo se encontraron tres camiones como parte del producto forestal ilegal extraído y se incautaron dos motosierras. También durante la actividad de control se ubicó una motocicleta abandonada, un campamento clandestino y más de 100 sacos. En el kilómetro 903 de la carretera Piura-Chiclayo, en la provincia de Sechura, se hallaron apiladas 1.500 unidades de leña de algarrobo de procedencia ilegal. Después de las respectivas coordinaciones con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Piura, se ejecutó con la acción de interdicción de tala y carbonización, es decir, la destrucción de todo en lo que recae el delito. Gracias. 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 Gracias.